Muy buenas ahorradores y bienvenidos a Bolsa con Cabeza. Bienvenidos otro Macro Martes más a la brújula macro en estos días en los que respasamos un poco cómo está la situación de la macroeconomía norteamericana, de algo del resto del mundo, vemos un poco el sentimiento y algunas curiosidades de análisis técnico también. Bien, y hoy vamos a ver por qué, bueno, todo el mundo está dentro de la renta variable, de la renta variable americana. Vamos a ver algunos indicadores interesantes del posicionamiento, sobre todo de pequeños también inversores. Así que nada, vamos a comenzar, como siempre, con nuestro cuadro de mandos que una semana más está todo en verde. Como veis, es la segunda semana consecutiva que tenemos de indicadores todos en verdes. Y ya se han empezado a publicar los primeros datos del mes de junio, sobre todo los del mercado laboral, la semana pasada, el viernes pasado, con datos ya de junio, como decía, datos muy buenos, como esperábamos, y que aún sabemos que van a poder seguir siendo muy buenos cuando se publiquen los del mes de julio y agosto. Y eso es un poco lo que vamos a intentar jugar, sobre todo en la renta fija. Como os decía, todos los indicadores una semana más en verde y es muy probable que mantengamos esta situación durante algunas semanas más. Vamos a ver porque ya algunos indicadores, en este caso os voy a mostrar dos de los del cuadro de mandos. Uno son las nóminas no agrícolas, los empleos creados, porque hemos estado hablando durante los últimos meses de que íbamos a desacelerar y ya lo estamos viendo los datos, que son muy buenos. El mercado así los sigue mirando, pero sabemos que vamos a desacelerar. Y se ve ya que estamos en el segundo mes consecutivo de desaceleración en el mercado laboral. Vemos que después de alcanzar un valor de más de un 10% en variación anual, pues lógicamente, matemáticamente hablando, es casi imposible seguir acelerando. Y eso, a pesar de los buenos datos de empleo, pues tenemos un segundo mes consecutivo de desaceleración en este indicador. Aún así, como vemos, ¿por qué el mercado no se lo está tomando muy a malas? ¿O seguimos cotizando en los últimos días bastante como un escenario 2? Vemos que hay muchos, como vimos el fin de semana pasado, hay muchos activos que, si estuviésemos empezando a ver un escenario 4, no se estarían comportando como se han estado comportando. Y sobre todo es porque, a pesar de llevar dos meses desacelerando dentro del mercado laboral, vemos que en los últimos años estamos pasando, sí, hemos desacelerado dos meses, pero hemos pasado del mejor mes en décadas al tercer mejor mes en décadas. Entonces, de momento, el mercado no tiene prisa. Sabemos que vamos a desacelerar, que el mercado en algún momento lo va a poner en precio, pero vamos a hacerle caso y vamos a ir con él en ese pivotaje. De hecho, también se ve muy bien en el barómetro de actividades químicas, que es, otra vez, porque me gusta mucho este indicador es de mis favoritos, porque ya el dato del mes de junio incluye datos, perdón, sí, el dato del mes de junio publicado a finales de mes incluye los datos del mes de junio, así que es de los más adelantados que tenemos y vemos que por segundo mes consecutivo también desacelera, pero como vemos, desacelera aún por encima de los máximos anteriores, históricos. Si no llegue a ser por este máximo de hace dos meses, pues estaríamos aún en niveles más altos de la historia. Entonces, por eso, vamos a tener que esperar algunos meses más, uno, probablemente hasta agosto, para desacelerar un poco más fuerte y que el mercado empiece a mirar un poco más allá. De hecho, el modelo de ECRI, el Weekly Leading Index, otra semana más que sigue desacelerando, pero lo que comentamos, así visto, solo un año, parece que sí, que lleva tiempo desacelerando, pero ya comentamos que sigue en porcentajes de variación súper altos. Así que un poco el mismo mensaje del indicador de ECRI. Y de hecho, tenemos aquí el indicador que la línea naranja, que son las vacantes laborales, que ya hemos visto en alguna ocasión que están muy altas, que es prácticamente si siguiésemos el ciclo original de la década anterior, pues podríamos estar en esa zona de muy ciclo tardío. Y también correlaciona muy bien con el indicador de Conference Board de la confianza de la plenitud de empleos. Vemos que se ha recuperado, había una divergencia bastante amplia y en los últimos dos meses también se ha recuperado y ha marcado un nuevo máximo esa línea azul. Por otro lado, tenemos el PMI manufacturero, la línea azul, que ha comenzado a desacelerar, cosa que ya hemos comentado en alguna ocasión. Ya sabéis que la parte manufacturera industrial de la economía a nivel mundial va bastante más sincronizado, va mucho más sincronizado con el ciclo chino y es muy probable que los máximos que vimos de 65 hace como tres meses, pues fuesen los máximos. A partir de aquí, en mi opinión, creo que aún va, aunque la parte manufacturera vaya a... Ha hecho ya el máximo y siga desacelerando de aquí en la segunda mitad del año, muy probable que la parte más de servicios, que es la importante de la economía norteamericana, no desacelere tan rápido. Sobre todo, aunque pueda empezar a desacelerar, pero no lo haga tan rápido como lo puede hacer esta parte que está más sincronizada con la economía china. Aquí se ve muy bien. De hecho, el PMI manufacturero chino, que es la línea azul oscura, correlaciona bastante, bastante bien con los tipos de interés a 10 años chinos en su variación anual, ¿no? Y lo que nos estaría diciendo es que también los tipos de interés en China, muy correlacionado también con lo que hemos visto, gráficos que hemos visto de impulso del crédito, pues de aquí a la segunda mitad del año, bien, y a principios del año debería de declinar, ¿no? Y aquí se ve otro gráfico de estos que hemos visto, en este caso del crédito, del impulso del crédito chino, la variación de un año, adelantada un año, y cómo correlaciona bastante bien con esas exportaciones mundiales, muy relacionado con la parte de economía manufacturera industrial, y lo que nos está diciendo que es muy probable que hasta bien entrado 2022, toda esa parte de la economía comience, si no lo ha hecho ya, a desacelerar y así continúe durante más trimestres. Aquí tenemos un traqueador del consumo con tarjeta de crédito, que respecto al año anterior ya se está gastando más respecto a ahora, en julio del 2021, que es respecto a julio del 2020, buena noticia, pero también respecto, y pongo el gráfico por ello, respecto al gasto de hace dos años. Pongo este indicador, o lo pongo el gráfico que tampoco tiene mucha información, más bien por que a veces cuando hay años en los que ocurre algo tan fuera de lo normal como lo que ocurre el año pasado, es muy interesante ver o poner los gráficos respecto a hace dos años. De hecho, he visto en alguna ocasión gráficos de indicadores macroeconómicos chinos respecto a cómo están ahora, respecto al 2019, y se ve muy bien que el rebote, el crecimiento que ha habido durante este año, pues lo ha llevado a la tendencia de desaceleración secular, desaceleración secular, de la que lleva años teniendo la economía china. Así que, en variación de dos años, las cosas no han acelerado tanto. Luego aquí tenemos un gráfico en el que se ve la correlación entre el SP500 y los tipos de interés a un año en Estados Unidos, y cómo normalmente cuando esa correlación se vuelve positiva, lo vemos aquí, se volvió positiva en el 99 y en el 2006, pues a partir de ahí, un techo de mercado, las dos últimas veces que ocurrió, estuvo cerca. Es cierto que es una señal más de medio plazo, en el que el techo, pues, en el 99 tardó todavía un año en llegar, y en el 2006 también, y que ya hemos tenido en los últimos días, que, bueno, para el corto plazo no nos dice nada, pero que sí, pensando a uno o dos años, probablemente, sea una señal a tener en cuenta. Y luego volvemos a hablar de la inflación en este modelo de MI2 Partners, que ya hemos visto alguna vez, y es que tenemos que el ISM de precios avanzado cuatro meses, pues nos estaría indicando que la inflación en Estados Unidos durante los próximos cuatro años, hombre, puede comenzar a darse la vuelta, pero sería muy extraño que se dé la vuelta de manera muy rápida o que vuelva a valores que a principios de año hubiésemos dicho, que serían más normales de ver en la segunda mitad del año o que mucha gente pueda estar aún descontando. Así que, según este modelo o esta correlación con los precios del ISM, sería raro que en los próximos cuatro meses la inflación bajase mucho más allá del 4%. Así que, esa teoría de la inflación pegajosa, de esa inflación que sí va a desacelerar, pero bastante más lento de lo previsto, pues otro indicador más que nos lo dice. De hecho, no es solo cosa de Estados Unidos, hasta en Europa, vemos que la inflación incluso podría seguir subiendo, en este caso una correlación entre los precios del productor en la eurozona y la inflación, como los precios del productor se han disparado hasta un máximo, casi igualando al máximo del 2008, y que aún la inflación se ha quedado bastante más abajo que el precio de producción de los productores. De hecho, el índice de sorpresas de inflación de Citi ha llegado hasta niveles no vistos en mucho, mucho tiempo, al menos desde que tenemos histórico en este gráfico, y es cierto también que a partir de aquí va a ser más complicado seguir sorprendiendo a los índices, ¿no? Y eso es lo que mucha gente ha podido descontar, pero a ver la bajada, cómo de rápida es, que probablemente no sea tan rápida. Y luego este gráfico interesante por ver en Estados Unidos, desde el año 2000, cuáles han sido las cosas que han aumentado más de precio y cuáles las que han disminuido de precio. Vemos que, sobre todo, toda la parte relacionada con la educación, la universidad y los servicios médicos, los costes de hospital, también la vivienda, la comida, en definitiva, una buena parte de los gastos de la gente, la gente normal, se han disparado, ¿no? Y de hecho, la media de la inflación es casi del 55% desde el año 2000. Sí ha habido cosas que han bajado, pero probablemente son cosas que no tan necesarias, que no se compran tan a menudo tampoco, que desde luego no compensan todo lo que ha subido los otros gastos. Y vamos ya con uno de gráficos más técnicos, en este caso curiosidades de Sentiment Trader, para ver un poco lo que hemos visto los últimos días, ¿no? La semana pasada veíamos que en los últimos cinco días de trading, el número de días en los que el SP estaba haciendo un máximo de los últimos 52 semanas, con menos de la mitad de las acciones por encima de la media de 50 días, pues era la primera vez en la historia en las que teníamos cuatro días, de esos últimos cinco, los que eso ocurría. Y de hecho, marca Sentiment Trader otras veces en la historia en los que esto había pasado. Desde luego, las dos veces que se habían llegado a tres días de esos cinco, con esa curiosidad, pues pensando un poco más a medio plazo, no eran muy buenas noticias, ¿no? De hecho, se ve en el año 73 y en el año 2000, justo poco antes, unos meses antes de marcar el máximo. De nuevo, otro indicador más que en el corto plazo, nos dice poco, que más pensando a meses vista, pues podría ser más peligroso. Y luego, otro gráfico más de Sentiment Trader muy interesante, con el porcentaje de los miembros del ESP 500 que están haciendo lo mejor que el índice y vemos cómo hemos alcanzado niveles muy muy bajos. Pocas acciones lo están haciendo mejor que el índice. Nos estamos yendo a niveles que ya veíamos cerca del año 2000, en el 98 también, y que se marcan aquí con los puntitos rojos. Pero sí que es cierto, tuvimos una señal en el verano pasado, justo antes de la corrección que tuvimos en septiembre, y que, bueno, tampoco nos dice, nos da muy buenas noticias, pensando a medio plazo. Seguimos con esa descorrelación absoluta que ya vimos el otro día entre el growth y el value, de hecho, marcando un nuevo mínimo. Y, desde luego, pues ahora ha ganado terreno con la subida del dólar, ya lo vimos el fin de semana, la parte del growth. Pero, desde luego, a tener en cuenta, sobre todo si al growth le vuelve a ir mal, por el gran peso que tiene en los índices, sobre todo norteamericanos. De hecho, otro gráfico interesante, en este caso, entre la parte tecnológica del ESP 500. Dentro del ESP 500, aquí se ve esa relación. Cuando la línea negra sube, quiere decir que la tecnología lo está haciendo mejor que el ESP 500. Y, como desde ese verano pasado, y sobre todo desde principios de este año, en cuanto los tipos empezaron a subir más fuerte, vemos como la línea comenzó a bajar y empezó a hacer lo mejor ese value, otros sectores más denostados en los últimos años. ¿Qué ha pasado? Que con la subida del dólar, ya hemos visto, que ha comenzado a remontar un poco esa tecnología. ¿Se habrá cambiado la tendencia definitivamente? Pues habrá que ver, ¿no? Mucha atención a los tipos de interés porque tienen la palabra. Y vamos ya con los indicadores más de sentimiento, relacionados con el título de este vídeo. Aquí vemos cómo se ha aprovechado en los últimos meses para emitir una cantidad de acciones por parte de las cotizadas como nunca antes se había visto. No me interesa tanto ver el nivel, y es que estamos comparando billions de dólares con la historia. Ya sabéis, cantidades absolutas en tantos años no es una buena manera de comparar. Me interesa más la verticalidad de la subida, la velocidad, y vemos cómo normalmente ese tipo de situaciones hablan mucho de momentos en los que mucha gente quiere comprar o estar metidos en el mercado. Y sobre todo también con los costes financieros tan tan bajos. Eso por un lado, esa fuerte subida de la emisión de acciones, de búsqueda de financiación. Y aquí tenemos la encuesta de American Investors con el posicionamiento en acciones de los gestores. Que vemos cómo se acercan los niveles máximos que vimos a principios, en enero del 2018. Y que vuelve a ser un nivel muy, muy alto. Sí que es cierto que tampoco nos dice nada en el sentido de que podría ocurrir como en el año 98-99 y seguir subiendo y quedarse en estos niveles de 70-75 durante meses. Pero desde luego estamos muy cerca del máximo de la última década y un punto en el que a partir de ahí las rentabilidades, en este caso de las acciones de la renta variable, empieza a ser más baja a futuro, pensando a meses o incluso años vista. No solo eso, sino que la encuesta de Bank of America dice que sus clientes pues tienen un posicionamiento en acciones respecto a todos los activos bajo gestión pues máximos en máximos desde que tienen histórico esta encuesta en el 2005. Que ya marca un 64,8%, supera con creces los máximos que vimos en el año 2015, a principios del 2018. Y bueno, pues este tipo de indicadores más cualitativos no nos dice nada de que pueda ocurrir en el corto plazo como el de antes. Pero sí que, bueno, ya ha entrado mucha gente en el mercado y eso pues pensando de nuevo en el medio-largo plazo a unos trimestres vista no son buenas noticias. De hecho, un poco más preocupante es el posicionamiento de los pequeños especuladores. En este caso, sobre el SP500 vemos como en las últimas semanas ha aumentado muchísimo esa exposición, en este caso al SP500, superando incluso a lo visto durante el año 2000 y también preocupante sobre todo, de nuevo, la velocidad y la verticalidad de la subida. Así que otra razón más para pensar que ya está todo el mundo dentro, todos los peces pequeños sobre todo y que las rentabilidades a medio plazo no tienen muy buena pinta. No solo la economía norteamericana lo está haciendo muy bien, sino que también Europa esta vez está acompañando. Aquí tenemos el PMI compuesto de Markit, marcando un máximo que no veíamos desde el año 2006 aproximadamente. Y esto tiene dos lecturas. Europa está acompañando, pero también vemos como las veces que hemos alcanzado este tipo de niveles pues también fue en el año 2000 y en el año 2006 pues a partir de ahí quedaba poco, poco por recorrer para la renta variable también europea. Aún así, como sabéis, la renta variable europea no va a ir a ningún lado sin la americana. Y luego os pongo este gráfico en el que se ve es un índice de precios de la vivienda a nivel mundial y vemos como sobre todo en el último año se ha encarecido muchísimo. Y lo pongo, pues por el otro día leía una noticia en el que, bueno, si comparábamos el precio de las acciones, el precio de la renta variable respecto al dividendo que da la renta fija, pues aún la renta variable era muy atractiva. Claro, y lo que me gusta destacar de este ciclo tan especial en el que estamos y es que nunca habíamos tenido una burbuja en renta variable, una burbuja en renta fija y una burbuja inmobiliaria y esta es la primera vez que la tenemos. De hecho, en el gráfico se señala bien las otras dos burbujas inmobiliarias americanas que ha habido recientemente, la del año 2007-2008, también en el año 90, que esa no provocó un caos en la renta variable cuando estalló la recesión. No estaba tan expandido sobre el sistema financiero mundial. Pero bueno, volvemos a estar ahí y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, el Ferrari puede no estar barato o puede estar barato si lo comparamos con el coche Bugatti, Veyron o alguno que penséis que es incluso más caro que el Ferrari, pero eso no hace al Ferrari atractivo en precio, ¿no? Pues es un poco el mensaje que quería dejar con este gráfico que estamos en tiempos realmente extraordinarios. Y hoy, como ha abierto el mercado después de la festividad en Estados Unidos, pues tenemos a media sesión, teníamos a Vicks que se había chocado con la media de 50, rebotando, llegando a 18. También tenemos la volatilidad del Vicks por encima de medias móviles. A ver cómo cierra hoy va a ser importante. Pero puede que haya empezado una corrección que podría llevar al V-Vicks pues cerca de las bandas de Bollinger superior o al Vicks incluso acercarse a la zona de 20, ¿no? Así que, bueno, en el corto plazo se ha subido bastante. Puede haber algunos días en el que se corrija. Pero, bueno, pensando a varias semanas vistas ya vimos que hay objetivos bastante más altos pensando en el mes de julio, incluso agosto, y sobre todo siempre que los tipos pues estén, no superen el 1,75 en el 10 años norteamericano. Tenemos al RIDEX que, igual que marcó un nuevo máximo en el mes de junio, junto a los máximos del SP, ahora de momento estos nuevos máximos no los está validando el RIDEX. Vamos a ver cómo se comporta en los próximos días. Lo seguiremos en el diario de mercados. A ver si nos da alguna pista porque ya sabéis, nuevos máximos en el SP que no vienen acompañados por máximos en el RIDEX o mínimos porque la escala está invertida, pues tenemos que tener más cuidado. Aún así, no soy muy pesimista. Así que nada, esto ha sido todo por este Macro Martes. A ver si me da tiempo a subir el vídeo antes de que empiece el partido de España. Muy atentos a los mercados, sobre todo a los tipos de interés este verano. Como siempre, seguimos vigilando los datos macro y nos vemos en el resumen del fin de semana de lo más importante en los mercados. Un saludo.